¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como fue aquel Infernaid que perdí, ¿vale? Así que vamos a coger un montón de Apricorns De Apricorns de Bunguris Vamos a coger un montón de Bunguris Y me da igual quedarme sin Vamos a coger un montón Bueno, si veis o algo así que se escucha el micro raro No sé, es que todavía estoy intentando aprender Cómo funcionan mis cascos nuevos, ¿vale? Mis cascos nuevos Que todavía son nuevos O sea, porque son mis primeros cascos de PC Los que usaba eran de PC3 Y pues era... Solo tenían un enchufe, ¿vale? Pero esto tiene un porrón de enchufes Parecen unos cascos de la NASA Así que, bueno, disculpadme si... Yo que sé, hay alguna configuración que no esté bien puesta Es mi culpa, ¿vale? Vale, vámonos arriba Vamos a poner el Mecánica Nambil Vale, mierda, ¿a dónde se sube? ¿Por dónde se sube? He perdido... He perdido el camino para subir a mi casa Muy inteligente, ¿eh? Muy inteligente Vale, por aquí, por aquí Subo... Ahí, muy bien Ahí está mi puerta Vamos por dentro ¿Qué le pasa a mi... Pupital, macho? Se ha quedado ahí Voy a escuchar que pillé en el episodio anterior A ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos a coger cosas Eh... Hierro Hierro, hierro no sé si tengo más hierro Vale, pero convendría... Vale, no, tengo de sobra Vengo hierro de sobra Ya que hay un montón de bonguris También voy a coger todas, todas Vamos a hacer un montón de pokeballs Y... Ah, no, mira Si tengo también un montón de discos ¡Qué guay! Vale, vale Pues voy a coger... Eh... Piedra Vale, vamos a coger el piedra Un montón de piedra Y la vamos a meter en el horno Ah, no, mira Si es que tengo aquí ya Mira, tenía las cosas preparadas y todo No me di ni cuenta Tenía las cosas aquí puestas ya Para que se hicieran solas Muy bien Eh... Mira, y aquí Joder, macho He tenido un burrón de hierro No me di cuenta Vale, eso me lo dejé ahí metido Muy bien Vale, voy a coger Y voy a poner aquí más hierro Y de todo para que se hagan las... Las demás bonguris Vamos a poner aquí Vamos a poner más carbón por aquí Vamos a hacer verdes Vamos a hacer rojas también Vale, 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 vale Vale, vale Vamos a coger la mitad y todo Vamos a poner rojas A cocinar Bueno, no, 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 no ¿De aquí queda? ¿De aquí queda? Vale, sí, aquí queda Mira que bien Mira que bien, tío Es obvio Está perfecto Y... Espera Me permití un segundillo Que coja la guía de los crafteos De las pokeballs Que se me ha vuelto a olvidar, ¿vale? Vale, bueno Ya he mirado los crafteos Vale, ya los tengo aquí al lado Vale, ya tengo una pequeña app Vale, que hay en la Google Play Y pues ya tengo aquí todos los crafteos De Pixelmon Bastante buena la app, ¿vale? Estoy promocionando Aplicación de Google De Google Play Vale Primero vamos a hacer Quickballs Quickballs es con azules Y amarillas Amarillas Vamos a poner... A ver Amarillas es en el centro Vale, muy bien En el centro Vamos a coger azules Vale, mierda Azules no las tengo cocinadas Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Rojas Aquí voy a cocinar rojas Aquí tengo para poner... Vamos a poner azules Vamos... Aquí tengo amarillas Aquí tengo negras Vale, voy a empezar a hacer Las heavy balls Heavy balls Vamos a ver... Crafteo de heavy balls Vale, heavy balls es todo azule Así que no podemos hacerla todavía Muy bien... Vamos a esperar a que esto cocinen un poco Aunque podemos... Eh... Que hay que esperar a que se cocine Vale, hay que ver... Bueno, aquí se han cocinado esta Eh... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vale, 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 vale Timer... Vamos a probar haciendo timer balls Que es con negra, azules... No, negra... Ne... O sea, negra, roja y blanca Vamos a hacer timer balls Timer balls... Así... Así... Y asado Vale, vamos a coger... Una 8 Me voy a pasarme Vale Y ahora vamos a hacer... Creo que se hago esto A ver... Sale la... Lujo balls Ahí está la lujo balls Muy bien Voy a hacer aquí un porrón Vale, lujo balls Un montón Eh... Que más, que más Eh... Quick balls Voy a hacer quick balls Vale, quick balls Vamos a coger aquí más Vamos a coger aquí más Muy bien Vamos a hacer quick balls Quick balls, tío Quiero quick balls ya mismito Quiero no creo cometer... Yo no quiero cometer eso Como se fue de antes De la otra vez Vale, muy bien Eh... Voy a coger más Vale Y voy a poner aquí mientras Aquí se empiecen a hacer Vale, voy a poner esta La caña Voy a bajar un poco el volumen Quizá se escuche demasiado No sé bajar un poco el volumen Yo espero... Y creo que se... Creo que se bajará en el vídeo Yo no sé si se bajará en el vídeo Pero bueno Eh... Si se escucha Lo siento Se escucha muy fuerte Eh... Vamos a meter más Vamos a ver si hay un espacio Aquí vamos a meter Más blancas Aquí vamos a meter Rosas Aunque son Un poco útiles Son un poco inútiles Para mí las rosas Vamos a hacer Ahora Vamos a hacer Vamos a ver Qué poco vamos a hacer ahora A heavy balls Que no lo hemos hecho Perdón Heavy balls Pero no tenemos Mis danos Pudios Azules, tío ¿Dónde están las azules? ¿Dónde están mis pocos balls? Tapas azules No hay más No hay más Tapas azules ¿Sóla había esas? No digas que son había esas, tío No voy a bajar Si hay más Vale Yo no he sido heavy balls Por si acaso aparece un cheto De los grandes O sea, si parece un Un tiranitar O un charitar O sea, mire Están Están todas listas Vamos a coger de más Vamos a coger de más Vamos a coger de más Trabajando con las calzas Ruviendo pocos balls Vale Ya están todas Vámonos arriba En la mesa arriba Vamos a cocinar Bonguris Azules Vamos ahí a cocinar y mientras conoce otro tipo de bols siendo las das las das la das bol la ocasión que es con verde y negro verde y negro para el caso y son muy útiles muy útiles un montón en las 10 están haciendo un poco de botones me brocha estos botones los 43 botones y más que más vamos a ver ultra bols podemos hacer ultra bols en negro y amarillo pero negro todavía no tenemos vamos a cocinar negro mira aquí están estas listas vamos a hacer negro para que salga el negro mientras vamos a hacer la heavy ball solo podemos hacer esa así que bueno no voy a aprovecharlas vamos a hacer ultras eh estoy acabado vamos a poner otras nuevas caddy ball venga a chapar las caddy balls venga eh la negra ultra bols hay que hacer ultra bols ultra bols y una ahí y una ahí pero hay que hacer más porque solo sale una tapa hay que cocinar más negra porque solo sale una tapa voy a intentar ahora cuando voy a ir a la tienda y voy a comprar voy a ir ahora voy a ir ahora voy a ir ahora guard shop y vamos a comprar que tengo suficiente experiencia voy a comprar otro mecánico al ámbil vale porque nos va a hacer falta venga otro mecánico al ámbil le damos y ahí tenemos metálico al ámbil y nos volvemos a casa muy bien vale vamos a colocarlo el mecánico al ámbil vamos a colocarlo para el lado ay mierda lo he puesto ahí a ver a ver espero que no se rompa cuando lo pique vale 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 me lo da me lo da perfecto vamos a poner al lado ahí muy bien vamos a poner que cogemos más espérate vamos a un cachito otra que estoy gastando me estoy gastando no espérate las dashboards las dashboards primero eh aquí vamos a tocar las footballs a ver ¿crabaja o trabaja? ah no que me he equivocado le he metido las cícaras vale ahora ahora va muy bien negras blancas rosas azules vale vamos a hacer más heavy muy bien negras vamos a hacer ultras perfecta creo que podemos hacer más footballs pero bueno es que o podemos probar a hacer safari me he comprado a hacer safari ball o premier ball premier ball podemos usar un montón vale vamos a poner aquí esto aquí esto tenemos un montón de premier balls mira cuántas 36 acercan bueno no vamos a dejarlo para después no quiero pasarme vale hay que reservar parte para el episodio así que mientras voy a empezar a craftear vamos a a ver cuánto le voy a hacer si era ahí mucho todavía vale crafteame ahora la dame la ultra vale 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 vamos a craftear vamos a empezar a craftear vamos a poner ahí eso a ver la ocasión muy bien la luxury ball bien muy bien football la heavy ball me la quiero machacar tío necesito que me machaque la heavy ball voy a ver si me queda no 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 aquí me queda vale aquí me quedan más iron ball aquí no me queda nada más vale vamos a esperar a que me llevan a las ultra vale ya la ultra no la he hecho vamos a poner heavy balls vamos a craftear las ultra balls no no la ultra ya no hemos crafteado ah no 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 si 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 la ultra perdón pero perdón que esto es la tapa la tapa lo que tengo hecho vale eso ya está hecho vale ahora el dash ball y ya está bueno voy a dejar esto viendo ese juego vamos a esperar a que se acabe vale vamos a craftar mientras todas las todas las heavy balls y luego dejamos las 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 premio por la cien lo que son un montón espérate yo tenía que quitar la lluvia antes la quite porque había fuego vale voy a hacer mi heavy ball bueno vamos a ver porque queda queda una muy bien muy bien venga vamos rapidito mira y esto también va a acabar así que voy a poner haciéndose voy a poner haciéndose o puedo puedo hacer una cosa puedo captar más tapas de abajo ya que tengo un montón de hierro y aprovecho y aprovecho y que se queden haciendo todo vale 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 no hay un 40 40 está bien así como eso voy a dejar eso ahí eso ahí y esto pero esto es carbón que si no me quedo así si no se queda así la máquina se para y todo eso vamos a coger todo esto es carbón y luego tendré que coger en el episodio tendré que coger más carbón hay 4 y hay 4 vale opa que chuta vale vamos a craftear me faltan botones tío vale pero no creo que me hagan falta así que los voy a guardar en el cofre de las pokeballs no me van a hacer falta voy a dejar ahí el hierro y vamos al nudo vale ya tenemos un montón de pokeboles espero que voy a dejar el pokeboles también no me van a hacer falta lo podéis vale tengo un montón tengo un montón y nos vamos a la aventura vale vamos a coger las cosas vamos a coger vamos a coger esto de otro caso vamos a coger otro pico el hacha otro pico zanahoria y listo listo vale vámonos vámonos al war al pez war al pez war heals lo llamé a ver si esta vez hay suerte vale hay suerte y nos encontramos con un chetaco y lo capturamos vale esta vez quiero capturarlo vamos a dar vueltas por aquí oh nannix onix tío por fin no me fastidio se acabo de acabo de de venir al war y hay un onix tío ese lo quiero por favor dime que esté al nivel cuarenta y pico o lo que sea dime por favor que esté al nivel cuarenta y pico por favor por favor dime que está a nivel alto no veo el nivel no veo el nivel cuarenta y dos vamos si 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 este lo pillo este lo pillo venga este lo pillo a ver cual tiro voy a tirar a wardorter voy a lanzar a wardorter espérate que ahora me pego un lagazo eh ojo vale a ver a ver si le doy vale le he dado le he dado eh buena vamos a tirar primero la quizball vamos a ver si lo podemos pillar de una vamos a ver a ver si lo pillamos de una venga venga no se escapó se escapó se escapó a la vez de un waterpulse no lo va a matar porque wow dios le ha dejado un ps dios eso ha estado muy hardcore tío eso ha estado muy hardcore tío el rojo vivo le dejo un maldito ps a un maldito ps vale una safari voy a tirar una safari y ya con eso lo pille a un ps y como se escape yo lo flipo como se escape yo lo flipo tío se escapa se ha escapado no me jodas se ha escapado por la la luxury bolsillo no quiero no quiero malgastar todavía las pesos vale venga ya tío deja un puto ps venga ya lo que me estás contando tío pues venga le tiro la la peso bol y ya tomas por culo ya está tío y se escapa pero que me estás contando eso tío que está un puto peso nonix y le tiene una dios mira yo mira y lo voy a tirar mira esto tiene que ser psicología inversa eh voy a tirar una netball a ver si lo atrapó no me jodas y lo atrapó tío y lo atrapó pero esto que coño es esto que coño es tío esto que coño es o sea le dejo un ps le tiro una heavy ball que es súper efectiva contra los pokémon pesados onix no me digáis que no es pesado y falla y luego le tiro una netball que es efectiva contra los pokémon de agua y los y los bichos y los atrapos yo no entiendo no entiendo la lógica que tiene esto no entiendo no entiendo pero lo bueno es que lo he pillado y ya está lo he pillado eso es lo que importa vale bueno aquí hay carbón voy a coger carbón que necesitaba carbón un montón de carbón vamos a coger el carbóncillo del bueno muyallo carbóncillo del bueno muyallo hay una casa veo una casa por ahí arriba muyallo madre mía oh my god dios lógica inversa pixelmon tío lógica inversa madre mía otras que dejo el huartote de ahí solo madre mía se ha quedado ahí solo el huartote pobre huartote se ha quedado solo vale muy bien ya tenemos suficiente ya tenemos suficiente vamos a ver a ver si hay un pokémon cheto mira que hay más joder cuánto carbón hay vale yo me voy a coger un montón de carbón porque necesito carbón vale vamos a dar un paseo como hicimos la otra vez a ver si conseguimos alguno chungo alguno chungo para poder subir de nivel y evolucionar tío porque ya queda poco para que evolucionen alguno venga ya tío o sea que me estás contando porque quedan ya pocos hay un gravelero a ver si es cierto le doy vale pokeball ahí estamos te pillo campeón venga ha matado un toque muy bien todavía no suben de nivel los cabrones madre mía un clan vamos clan vamos clan que nivel es que nivel es 42 venga vamos a pillar a este campeón vamos a pillar a este campeón vamos a tirarle vamos a echarle ahí waterpulse waterpulse a ver creo que es eléctrico también no sé si es eléctrico y a cero no sé para cero creo que sí es así que no entiendo por qué no lo estoy ni reventando y es que no sé si es eléctrico pero lo que sí sé es que puede usar flash cannon oye este lo tenía en el blanco en el pokémon negro y usaba flash cannon vamos a tirarle luxuribol una luxuribol vamos campeón a ver si lo pillamos campeón venga venga y lo pillé venga muy buena esa muy buena esa dios mío que te pasa estará bien te has quedado ahí parado en el aire estará bien estará bien no que es un lagazo es un lagazo lagazo tío fue lagazo mi internet lagazo épico lagazo épico y peto al servidor pom 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 peto al servidor pom 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 vale bueno ya hemos vuelto madre mía ha petado el servidor no sé por qué ha petado alguien ha hecho algo raro bueno vamos estamos de vuelta y hemos conseguido pillar a clan clan vamos a tener suerte y hemos pillado a tiempo te hace que hiciera boom tira boom el servidor vamos a coger más carbón carbóncillo carbóncillo por mí ay mierda he fallado carbóncillo por mí la 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 vale carbóncillo carbóncillo for everyone vale ese no me voy a hacer llegar vale y tiro a eso ahí vamos a luchar contra grappler poder tiene que ser grappler ya enormes estaba más gordo más gordo el gordo tío este que no puedo y se queda un puro pezillo a un maldito puto pez hitmonchan hitmonchan nivel 40 eh nivel 40 ojo nivel 40 a ver aquateil voy a usar aquateil ahí estamos waterpulse waterpulse no la he hecho o es que retrocedió vale sí y dios vale voy a usar voy a usar ataque x aguanta ese golpe campeón dios aquateil dios me la ha matado joder hijo de tierra hijo de tierra vale eh grobile vamos a tirar grobile grobile usa leaf blade leaf blade ahí lool la hostia me ha matado me ha matado tío voy a matar muy bien voy a matar lo revienta me lo revienta lo que puta en serio tío en serio pero que os pasa que os pasa tenéis tenéis retraso madre mía dios cosas pokecenter tío al pokecenter a mi casa para curarme por dios tío tienen retraso tienen retraso tío ¿cómo os puede matar un poke? madre mía yo lo flipo a ver back back ahora es la oportunidad de capturar pokemon si aparecen chungos porque es de noche tenemos las okasoballs así que si se hace de noche o sea si aparece algún chungo eso es un mis ah no es un sable joder pensaba que es un mistribus tío es verdad que los mistribus creo que aparecen en taiga es un sable es un sable este te suelta diamantes y lo mata a ver si creo que voy a matar voy a matar voy a soltar un diamantito mister sable me voy a soltar un diamantito venga suéltame un diamantito lo tengo que matar ahí está reventado ostras tío y tengo mordisco y no lo uso mordisco y no lo uso ojo eh que mordisco hace menos daño que el waterpulls y eso que el mordisco es más efectivo madre mía ojo eh campeón eso que es ah es un pan jugar pan jugar pan jugar qué pasa muchachos qué pasa muchachos qué pasa muchachos a usar un bishar tío en vez de un pan jugar paunier paunier es que el nombre ha ido raro creo que es paunier se pronuncia ahí la árbitra chiquitillo para abajo la árbitra chiquitillo la árbitra chiquitillo y no nada más por ahí no vamos a ver molaría ahora que no encontrésemos revistimiento metálico tío para evolucionar a onyx a steelix tío vamos a comer y me reta el shackle tío el shackle no sé qué les pasa a estos que no suben de nivel tío madre mía le queda nada para evolucionar pero nada madre mía venga vamos socio venga vamos skarmory vamos a ver qué nivel está skarmory skarmory 48 venga y encima agresivo agresivo vale vamos a usar a flygon 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 pero tiene hostia me acabo de dar cuenta de que de que no le va a hacer efecto porque es volador así que voy a cambiar voy a echar a glambull glambull vamos glambull al thunderfang thunderfang le hace 4 4 de efecto porque es es volador y a cero volador y a cero vamos thunderfang venga vamos ahí vamos ahí no sé si qué pasaría si lo capturé no sé si podría no yo voy a evolucionar a los que tengo que quiero evolucionarlo me guardo el de 35 y me irritan tío pensaba que estaba evolucionando pero es que me han retado me han retado el graveler de nuevo vale ojo dios ahí todo bugueala el chan el chan otro y es enorme es enorme nivel 50 nivel 50 tío voy a capturar a este voy a capturar a este este salió del 50 tío madre mía hostia lo capturo o no lo capturo si lo capturo he echado el huevo y lo lo capturo venga venga vamos a capturarlo vamos a usar una luxury ball primero primero luxury ball y si las cosas fallan vamos a tirar una ocasión vale uno dos tres nos hemos pillado vámonos vámonos si señor venga a cinco niveles del tiranitar a cinco niveles del tiranitar ese púpiter nivel 50 que bonito que bueno tío que bueno vale hoy no estamos currando el episodio currándolo pero bien bien madre mía ojo ese púpiter nivel 50 a cinco niveles del tiranitar madre mía luego me lo saco luego me lo saco para el siguiente episodio madre mía yo creo que con esta tanda ya tengo suficiente carbón vamos a cogerlo y ya está ya está no quiero más un stack listo ya tengo un stack de carbón muy bien vamos a ver un shackle ahí abajo eso es de alguien esta casa es de alguien no es una casa es una señal simplemente es una simple señal la arbitrar otro púpiter por ahí por el fondo a ese nivel alto y podemos entrenarnos contra él vale vamos a ver si podemos entrenar contra él contra el tiranitar otro save el hay a ver save el hay no me dropeo el diamante no pero no ha metido este piso contra save el hay tío voy contra el púpiter voy contra el púpiter yupitar que el nivel es nivel 39 muy bien vale wordtortel usa waterpulse aguanta aguanta y estamos muy bien campeón venga tiranitar 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 por el fondo por favor no me despaune y ahora y ahora y ahora no corre tío el cabrón tiene hambre y no corre el personaje madre mía tiranitar tiranitar ahí está míralo tiranitar tiranitar vámonos 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 qué niveles nivel 72 nivel 72 dios dios tío cómo captura este dios mío cómo lo capture cómo lo capture me paso ya a todos los gimnasios de una dios mío venga quickball venga mi quickball una dos tres no tío una dios dios joder joder tío es que tiene que tiene que tiene que ser mío vale vamos a intentar darle vale vamos a intentar darle mierda esa cual que no quería esa cual que no quería que se está se está haciendo de día tío se está haciendo de día usar sandstorm 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 para que para que al menos la mierda ya me entendéis yo estoy tan nervioso coño ya vale flygon flygon supersónico supersónico no 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 tío no tío mierda no mordisco por favor por favor tío no hago nada no hago nada no hago nada no voy a tío se me ha matado se me ha matado dios joder demasiado cheto demasiado cheto joder heavyball por favor confía en la heavyball en la heavyball por favor venga una dos tres no no ahora me lo va a matar está confuso está confuso me lo confundí yo creo eh no sé si se ha confundido otra heavyball por favor venga heavyball confío en ti una dos tres no lo pillan tiranita al nivel 72 no pillo tiranita al nivel 72 no pillo oh dios tiranita al nivel 72 tiranita al nivel 72 tío para el siguiente episodio ya me invito al gimnasio tío nivel 72 nivel 72 tío me lo voy a sacar ahora mismo me lo voy a sacar tío ahora mismo espérate voy a decirlo de un punto nivel 7 nivel 7 nivel 7 madre madre mía sucio no me lo creo tío no me lo creo a ver warp warp eh como se llama survival que donde están los peces warp survival donde están los peces los peces tío los peces tío espérate voy a comer tío que tengo hambre que han tirado me he capturado un puto tiranita al nivel 72 socio nivel 72 socio vamos a ver las características le aumenta el ataque le aumenta el ataque tío que buena ella con buena naturaleza además madre mía dios con buena naturaleza y todo a ver los UV los UV joder mira como me había salido espérate que no consigo con 50 UV no está mal no está mal tío y 27 en velocidad no está mal socio vaya 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 captura tío la captura del siglo tío la mejor captura de la serie madre mía madre mía tío que épico dios dios madre mía bueno gente si os ha gustado este pedazo de episodio dejad un like como siempre es un vídeo casi todos los días así que no olvidéis suscribiros y nos vemos en otro episodio de chandermont qué guapo tío que guapo pira tí pira tí ahhh jajaja ahhh me he hecho muy de alta jajajaja jajajaja dijo Dios mío, eres el puto amo del mundo